¡Buenas domadores de bestias! Omitiendo la parte aburrida, encontramos un tilacoleo de un nivel bastante interesante, así que fuimos a tamearlo. Había dos del mismo nivel, la diferencia es que hubo uno que daba mucho daño, y la verdad es que este ya estaba dormido, así que vamos a proceder a domesticar a este. La razón por la cual estamos domesticando nuevos tilacoleos es porque estos van a tener crías de mejor nivel, mejores stats, y es mejor un tino improntado a uno domesticado, seamos sinceros. Dejando el tema de los tilacoleos de lado, también necesitaremos monturas acuáticas, porque vamos a pasar a una de las cuevas submarinas que yo en mi vida he conocido, así que en él en vivo tuvieron mis reacciones más sinceras en cuanto a esta cueva. Recuerden que mi filosofía es más vale que sobre a que falte, así que prefiero ir bien preparado y que no nos haga mucho daño a la cueva, antes que nos haga falta otro dino acuático y tengamos que sacrificar algo que nos ha costado saber. Ahora procedemos a guardar a los megalodones para poder pasar al siguiente punto. Con las monturas necesarias vamos a la primera cueva, la cueva del noroeste, la cual nos otorgará el artefacto del devorador, ya que este es uno de los tres tributos de los cuales tenemos que entregar en el obelista azul para poder invocar a Megapiteco. Ahora, creo que una de las monturas fiables para poder cruzar las cuevas es el tilacoleo, es un dino bastante pequeño, bastante versátil y está preparado para todas las clases de situaciones que podemos encontrar dentro de las cuevas, ya sean pequeños lagos en los cuales tengamos que nadar, directamente si tenemos que subir y está protegido en contra de caídas muy grandes. ¿Cómo vas a ver? Dios, pero que agujero tan grande, este... ¿Quieres que solo olvidamos la caída? Con el tilac yo diría que sí, uno, dos... Oye, pero hay un montón de... Tres, tres... Tres... Checho se aventó a la muerte... No, 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 me matan... Me matan. Si aparece otro artefacto, esperándote acerques... Acá estoy. Oye, después de casi el perecimiento de Checho, ya que decidió salirse de la montura, tuvimos que salvarlo y una vez tomado el artefacto, ahora sí vamos a la salida que realmente si bajar fue fácil, subir será lo mismo. Este AKC, full H. ¿Qué estás viendo ahí? ¡A la virga! No pregunten cómo llegamos a esta cueva de las más difíciles, solo gócenlo. Entramos a la cueva del Yeti para ver si seríamos capaces de cruzarla, y es que se me ocurrió la idea de utilizar la habilidad que tiene el Rex para ser ignorado por ciertas criaturas para poder intentar pasar esta. Ya te aclaro yo que salió bien, de cierto modo, pero perdimos muchas domesticaciones en el proceso ya que Checho decidió traer dinos juveniles. Espérate, no lo guardes, no guardes al Rex. No, no lo voy a guardar, pero... Sí, 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 hay dinos. Ay, no. ¡Y luego por lobias! Ay, mi... No, a mí también me aturdieron, Checho. ¿Por qué me ibas para acá? Porque no pensé que hubiera por lobias, o sea, pensé que había muchas otras cosas, pero no por lobias. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Súbete algún Rex! No, debes a morir. ¡No, me alojaron al agua! ¡Me alojaron al agua! ¡Tengo miedo! ¡Checho, tengo miedo! ¿No te subiste al Rex? ¡No! Sí, me iba a subir, pero no me dejaron. Ah, ya aparecía acá. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¿Tú ves algún Rex? ¡No! ¡Súbete algún Rex! ¡Creo que lo libramos! Bueno, ¿y mis cosas? No, es que ahí hay yetis, Checho. Ahí viene el oso. Ahí viene un oso, ahí viene un oso, ahí viene un oso. ¡Estás encima de tu Rex! ¡Súbete al Rex! Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Pero no viene nada. ¿Cómo no? No viene nada. Sí, no viene nada. A ver, tú súbete al Rex. Pues si quieres les pongo con flechas. Pues pégale con flechas para traerlos y yo te espero en el Rex. No, 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 bájate el Rex y saca el tuyo más bien. ¿Estás? Ahí viene un yeti. El mío está aquí. Ya estoy en mi Rex. Ahí viene un yeti. ¡Curre, curre, 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 curre. Lo primero que le dije. Es increíble, lo primero que le dije. Mientras yo me debatía con un poderosísimo Purlovia que me sacó un pedo, la verdad. Checho fue a tomar el artefacto y una vez que ya lo teníamos, pues se nos ocurrió tremenda temática. Para los que están jugando con algún amigo, sabrán que si el dueño de la partida o del cual está el mundo guardado, si muere, normalmente se lleva consigo a la persona que está al lado de él. En este caso Checho. Y se nos ocurrió la gran idea de utilizar a Checho como es, dejándome morir evidentemente por el frío y una vez apareciendo fuera de la cueva, Checho sería teletransportado hacia mí. Y así nos ahorraríamos el extenso camino de regreso en Rexes ya que estos no son muy rápidos y si hubieran spawneado nuevos dinos tendríamos que enfrentarnos a todos ellos. Así que empecé a golpear a un oso debajo del agua para acelerar el proceso, pero por un momento pensé que estaba a punto de matar al oso. ¿Parece? O sea, no me pega. Resulta ser un poquito más resistente de lo esperado, pero el final fue el esperado. Ahora sí, quedaba movernos hacia la cama del inicio de la cueva esperando que Checho se teletransportara y poder recuperar todas nuestras cosas. Ya todo estaba encaquetado en las Creopods, así que vamos a ver si tuvimos algo de éxito en este. Eso, vamos. Ahora dame algo que me muero de frío. ¿Tenemos anquilos? Recuerdan en en vivos pasados, encontramos un poderosísimo Stegosaurio Tech que para saber, sepa Dios si es hombre o es mujer. Entonces, también tenemos unas monturas, esas las tengo por acá. Vamos a dejar que Checho escoja aquí. Checho, por favor. Ah, también puse las crioneveras estas para que puedan estar aquí. Bueno, tú eres el tanque, ¿no? Porque... Mira, hay un vacilo. ¿Un vacilo? Eh, bueno, una de esas cosas. Si, Checho, ¿dónde andas? Uy, se me lagué re feo. No, espera, es que o estoy dentro o estoy fuera. Ah, ya es que cuando entras a las cuevas... Ajá, y si estoy exactamente a la mitad, ¿cómo? Pégale, 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 pégale. ¿Recuerdan las monturas del inicio? Sí, el Megalodón y el Bacilosaurio. Pues este fue el momento en el cual utilizamos. Las reacciones como tales las estuvieron viendo al inicio de empezar esta cueva y resultó ser más fácil de lo que esperábamos. Creo que Checho y yo íbamos bastante bien preparados con monturas de niveles altísimos que nos tardamos bastante tiempo en conseguir, pero se logró la meta. Ahora quedaba la parte un poco más interesante. Encontrar el artefacto porque está debajo del agua y yo todo lo veo exactamente igual. Así que, pues vamos a seguir con esto. Por cierto, aquí descubrí que a diferencia de ArtMobile no podemos domesticar dinos de cuevas, ya que como no hay implantes no podemos revivirlos y el juego bloquea estos especímenes para que no salgamos tan rotos de la fe. ¿Es neta? ¡Sí! No, no es, no es, no es. ¿No es qué? No es el artefacto. ¿Cómo no? ¿Ya lo agarré? ¿Ah, sí? No, bueno, es que porque no lo vi. ¿Ya lo tienes, ya lo tienes? Sí, sí, sí. Le voy a dar... ¿Ya tienes el artefacto? Exacto, bestias. Este es el momento en el cual nos dimos cuenta que los dinosaurios dentro de cuevas no son tameables porque esperamos a que el megalodón les diera hambre y no comió. Así que tuvimos que limpiarlo. Eso, hicimos una apuesta Checho y yo, la cual gané porque él no creía que había encontrado el artefacto. Y una vez teniendo el artefacto, no sé qué le hice al mundo, que no me aparecen más artefactos, nada más aparece uno y ya. Tardan mucho en aparecer otra vez, así que bueno. De aquí vamos hacia la salida y vamos a regresar por los tributos faltantes más adelante para poder hacer tres veces a Megapithecus porque recuerden que vamos a pasarlos en sus tres dificultades. Izquierdares. Pues... ¿Qué dices? ¿Le hacemos a la fe? Y a ver, a lo mejor y con suerte nos pasa la de la anterior. Contexto. La cueva anterior la pasamos de forma sencilla y fácil porque al parecer nada más es un pasillo, no hay por dónde perderse, a diferencia de esta que tiene múltiples entradas y múltiples pasillos. Así que probemos suerte. ¡Ya lo encontré! ¡Checho, ya lo encontré! No te creo. ¿Sí? No, mentira. ¡No, sí, te lo juro! No. Mira, voy a regresar a donde estás tú y te voy a mostrar el artefacto. Y así es, le mostré el artefacto a Checho porque ya había dos veces en las cuales no me creía que yo había dado con el artefacto. Así que teníamos que restregarse. Espero de corazón que el video te haya gustado, te haya encantado y lo más importante, te haya entretenido. Si es así, si llegamos a 200 likes, seguiremos subiendo esta serie o, entre comillas, resúmenes. Sin más que agregar, le mando un abrazo a distancia a los domadores de élite. Y sin más que agregar, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! Esta noche me voy a manosear. ¡Siguen aquí! ¿Ya se acabó? ¡Váyanse a casa! ¡No! 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 ¡No!